¡Suscríbete al canal! Y para hacer la plantilla sin que te cuesten muchas monedas he metido a Adam Toch y a Luis Alberto Toch ¿Cuánto cuesta cada Toch? Pues 25.000 monedas, Adam Toch está subiendo por unas 30.000 monedas Poco a poco está subiendo y estos Toch lo normal es que suban a más y más ¿Por qué? Porque van a ser obligatorios para que te salga el SBC más barato Obviamente cuando suban pues la gente usará otras cartas pero se mantendrán por ese precio Así que poco a poco ese Adam Toch supongo que subirá, sería lo normal, ¿no? Ahí tenéis, los pillé por 22.000 monedas y ahora están a 30.000 monedas Voy a esperar un poco para venderlos y ya está Luego el otro es Luis Alberto Toch que me ha costado bastante barato 24.000 monedas, solo un media 91, la verdad es que es un regalo Y luego pues para completar he metido el Martial Futi, he metido el Casillas, he metido el Matuidi y he metido el Costil Ya sabéis, si no os habéis perdido el vídeo de ayer que expliqué lo que tenéis que hacer para conseguir el Martial Pues os habría servido bastante porque no tendrías que comeros la cabeza Han pedido la misma formación, han pedido lo mismo Así que chicos, por eso es muy importante que estéis suscritos al canal Y activéis la campanita para no perderos ningún SBC rentable Tenemos más vídeos preparados para mañana, pero como veis pues el SBC es bastante barato Para lo que es Martial chicos, Martial transferible te costaba mínimo medio millón Y fijaos aquí que por 100.000 monedas te consigues a Martial Ahí está Martial Futi, Anthony Martial completado Tenemos ahí 95 de ritmo, 92 de tiro, un físico de la hostia, buen regate Así que también tenía que deciros otra cosa y es que han metido nuevos SBCs También, aquí, para votar chicos, pues tenemos los Futis delanteros ¿Cuáles son? Fijaos chicos, Mbappé Futi, Gabriel Jesús Futi y Rashford Futi La verdad es que cualquiera de los tres estaría chetado Yo creo, en mi opinión, que va a salir Gabriel Jesús Futi ¿Por qué? Porque Mbappé ya tiene muchas cartas Tiene muchísimas cartas, es cierto que algunas no son muy baratas Pero Gabriel Jesús Futi me da a mí que va a salir Futi Por lo tanto, los delanteros centro, la Premier, ¿qué se supone que va a pasar? Pues que van a bajar el domingo sobre todo, van a bajar un montón Los Mbappés, si la gente se piensa que va a salir Mbappé, también van a bajar bastante Y Rashford por ahí la tenemos Yo creo que Rashford al tener una carta de SBC de Europa no va a salir Porque la gente no se va a querer hacer otro Rashford Por lo tanto, chicos, el Futi ganador va a ser Gabriel Jesús Y pedirán, pues eso, medio 86 Y fijaos que equipo se te quedaría solo con Futi, la verdad Bakayoko, Rashford, Bayley, cuando salga, esperemos que salga Martial, increíble Luego tenemos aquí un Ribery que hemos pujado Vamos, fichaba 9000 monedas y ahora subieron, así que perfecto chicos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis suscribiros al canal para no perderos más vídeos para conseguir sobre gratis Y nos vemos, hasta la próxima, adiós